Ahí estamos, auténticos, turquía y mediterráneas. Grilled lunch and dinner. Café Istanbul. Donner de cordero y de pollo. Mira que brutal se ve. Anda. Vamos a ver. Ahí está. Hummus con cordero. Hey, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy vamos a visitar un sitio que encontré de comida auténtica turca y mediterránea. Se llama Café Istanbul. Y queda por las 65 Infanterías, si no me equivoco. Es un localcito, por lo que veo en la foto, bien pequeñito, bien pequeñito, pero se ve súper chévere porque está bien decorado, por lo que veo en la foto. Este es el negocio y como pueden ver tiene 4.7 estrellas de reviews con más de 1.000, 1.001 reviews, que eso es bastante. Son buenos reviews para la cantidad de reviews que tiene. Entonces, yo puedo pensar que va a ser bien. Bueno, la última vez que comí comida turca allí en San Patricio, a mí me encantó. Vamos a ver. Yo estaba viendo en los reviews que los Giros, los Jairos, creo que las dos formas están aceptadas de decirla, Giro y Jairos. Creo que sí. Son súper ricos, especialmente el de cordero, porque vi que lo hacen, ¿cómo se dice? Como que lo ponen a la vara así y le empiezan a dar vueltas. Supuestamente los Giros hay que probarlos. Hay el hummus y, claro, uno de mis postres favoritos es baklava. Me encantan los baklava y quizá algo más y que tengan el menú que me llame la atención o que me recomienden allí en el restaurante. Pues sí, yo creo que eso sería todo por ahora. Vamos a ir arrancando y ¡vamos allá! Bueno, estábamos aquí y ok, me estaciono aquí en esta marginal porque el negocio no tiene casi parte en la realidad. Tengo todo. Sí. Ahí está el negocio, Café Istambul. Lo que tiene son dos parkings al frente. Al lado ahora mismo parece que tiene dos más porque parece que ese negocio se vende. Eso está vacío, eso tiene cuatro ahora mismo, pero están ocupados. Me voy a estacionar aquí, en este negocio, pero no tenía ganas de grabarme rompiendo la ley como hago a veces. Vamos a cruzar con cuidado. Esto es una calle intensa. Cambio. Tengo que esperar. Y sí, esta es la 65 Infantería. Yo creo que ya puedo cruzar. Vamos a ver si podemos. Vamos. Vamos ya. Llegamos. Ahí estamos. Authentic Turkish and Mediterranean. Grill Lunch and Dinner. Café Istambul. Donner. Donner. Creo que así es que se llama. Donner. Así se dice. Donner. Donner. Que es cuando ponen el cordero en la vara. Pero ahí están los Donner, Kebab y Jiro. Buenas. Wow. Qué bonito tienen el local. La playa. Hola, buenas. Gracias. Se tarda un poquito. No hay problema. Voy a ver el menú y eso. Gracias. Ok. Vamos a ver qué tienen. Ahí está el hummus. Hummus con carne. Mmm. Eso yo creo que vamos a tener que pedir. Con cordero. Meat Donner. World Famous Lamb Donner. Ok. Tienen de pollo y de cordero. Qué más tienen aquí. Tienen sándwiches. Ok. Bueno, voy a tener que preguntar. Claro, claro. Entiendo. Pero nunca probé el pollo de aquí. En cordero. No. Es la primera vez aquí. Yo te lo recomiendo. Es bueno. Sí, sí. Voy a probar las dos, exacto. Las dos son así. Un pollo y otro pollo. Y aquí se ven. Ellos que están ahí. Las ven. El blanco y el pollo. Este es el pollo. Este es el pollo. Sí, sí. Lo quiero probar. Lo quiero probar el pollo también. Con el hummus. Ese puede salir, este. Vamos a poner lo mixto. Porque quiero probar las dos, claro. Ok. Vamos a pedir el hummus. Te pregunto. Esto que dicen main dishes es el plato, básicamente. Lo quiero separado. Tengo separado. Las carne aparte. Los pan por los pedazos. Y lo pueden. Ok. Pero los mismos ingredientes del sándwich, pero... Sí. Ok, ok. Me hago calentar. Seguro. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Tenemos el hummus. Este entonces. Vamos a pedir unos medites mixtos. ¿Verdad? Sí. Entonces hay algún plato así. Tengo esas dos cositas. Hay algún plato que les voy a ordenar. Así de ustedes. Te puedo recomendar algo. Lo voy a hacer pronto un poquito. Sí. Algo que me falte. Así que tú me digas. Te puedo recomendar la combinación. Ajá. De carne aparte. Porque esto tiene hummus. Tabule. Taktuki mamanoche. Los cuatro. Más el pancita. Y esa de carne aparte. Le prueba de otro un poquito más o menos. Ah, ok. Ah, quizás no. Entonces elimino el hummus y me pido ese. Ahí puedo probar varias cositas. Bien. ¿Hummus? ¿Qué es el tabule? Tabule, ensaladita verde, perejil, grigo, cebolla, tomate, patinillo, limón. Babagano, si es parecido al hummus, pero de berenjena humana con limón. Ok. Y saksuka, otra berenjena asada en pedacito. Tiene la salsa yogur de abajo. Y encima la salsa roja de tomate. Caliente. Ah, nice. Chévere. Vámonos con la combinación. Vámonos con el sandwich mixto. Listo. Al final te pido el postrecito y creo que también haces café turco. Ok. ¿Té de manzana? Sí. Ah, esto sale al principio, ¿verdad? A ver, si se puede uno de esos para probarlo ahora. Sí, para probarlo. Gracias, hermano. Bueno, vamos a comer aquí. Afuera hace mucho calor. Hay mucho tráfico allá afuera. Tampoco creo que va a quedar muy bien el vídeo. De verdad, la decoración que tienen en el restaurante está súper bonita. Mira para allá. Está chévere. Vamos, muchas gracias. Bueno. Esto es un té de manzana, me dijo. Dogadán. No sé si esto es de allá auténtico. Le tengo que preguntar. Está bien caliente. Hoy hace mucho calor para un té. Pero... Vamos a probar. Qué interesante. Nunca había probado un té de manzana, creo yo. No. No. Está bien caliente. Este, mira. Wow, esto salió rapidito. Ah, ok. Gracias. Sin cebolla. Ah, bien. Les voy a enseñar aquí. Mira que brutal se ve la... ¿Cómo se llama? El doner de cordero, doner de pollo. Doner de cordero y de pollo. Mira que brutal se ve. ¿Qué es? Ah, no. Ah, bien. Es que se los quería enseñar. ¿Qué hay acá? Ah. Este es humos. Babagamush. Babagule. Tabule. Oye, qué brutal. Gracias, hermano. Sí. Gracias, hermano. Hola. Oye, ¿no cogí tu nombre? ¿Cuál era? Orlando. Un placer, hermano. Gracias. Piquecito de... Ok, pues está bien. A ver, María, esto huele riquísimo. Se ve bien bonito. Este Jairo se ve inmenso. De verdad, de verdad. Me encanta como huele. Bueno, por aquí tenemos el Jairo. Como pueden ver, este es mixto. Tiene pollo. Tiene cordero. Tiene tomate. Tiene la salsita de yogurt. Tiene lechuga. Solamente incluye cebolla. Pero esta vez se la eliminé. Entonces, este es el aperitivo combinación. Que tiene. Voy a decir. Hummus. Este fue el que me recomendó para probar. Como que de todo. Un poco de todo. Tiene hummus. Tabule. Babagamush. Y tazuka. Incluye pita. Y esto me lo usa aparte. También. Para probarla también solo. Así con el pita. El hummus. Vamos a empezar. Por el aperitivo. Chacho. Este Jairo está tan. Inmenso. Que yo no sé ni. Cómo yo voy a comer eso. Pero eso es un problema para ahorita. Vamos a empezar aquí. Vamos a coger pita. Con hummus. Vamos a probarlo. Solito. Primero. Sin la carne. Y después le metemos carne. Mmm. Mmm. Ah. Este es un buen hummus. Está rico. Mmm. Esta riquísimo. Mmm. Estoy bastante seguro que es homemade. No hay. No hay brick. No hay brick. No hay brick. No hay brick. Quiero probar. Vamos a coger hummus. Con el cordero. Creo que aquí hay sí. Vamos. Ahí está. Hummus con Cordero. Está bien, bien bueno Tiene un saborcito tan peculiar Yo creo que por como lo hacen en la... ¡Wow! Está riquísimo Vamos a probar el pollo solito Está bien suavecito Mira cómo está este cantito Súper tostadito Ay María Esto es un sabor que yo en lo personal Nunca había como que probado o comido algo así Creo Está bien diferente al que yo había visitado de comida turca en San Patricio El otro es un sabor diferente Me encanta Está riquísimo el cordero y el pollo Un saborcito como bien peculiar que usualmente no se consigue, me entiendo, un sabor... Está carne bien adictiva que el mundo le gusta Adictiva ¿verdad? Llevamos 17 años aquí ¿17 ustedes llevan? ¡Wow! Llevan un montón ¡Wow! ¡Qué gusto! Sí, se sienten los... Nada más proban hummus y se sienten los home-made Está muy rico ¡Llevan dos años consecutivos! ¿Algán o qué? ¿El hummus ganó premio? ¿El hummus ganó premio? ¿El hummus ganó premio? ¿El babagamush? ¿El babagamush? ¿Este es babagamush? ¿Este es babagamush? ¿Este es babagamush? Todavía, berenjena ¿verdad? Esto es también de berenjena Berenjena, tiene yogur abajo y la salsa roja Ok A eso voy ahora estos de aquí Lo que pasa es que me encantó tanto que seguí comiendo de esto como que... Pero la verdad que... ¡Gracias! Vamos ahora a pasar para los demás Vamos a pasar al de... El que tiene vegetales Vamos a ver Mmm ¡Mmm! Fíjate Vegetales. Se siente bien fresco Está bueno también Está rico A ver, me gusta más el hummus pero eso es a mi personal Pero esta de aquí muy bueno Vamos a pasar para el de berenjena como hummus de berenjena más o menos vamos a ver wow sabe que esta muy bueno tiene un pican que pica un poquito me dijo que lo debo de probar con el pique que sabe bien bueno pero quería probar primero sobre el pique tiene un sabor bien peculiar pero de verdad esta bien bueno esto es también algo que nunca en mi vida como que había probado algo como esto vamos a coger un poquito más y ponerle pique huele picante vamos a ver eso pica pica bastante esta rico pero pica que verdad que me encantan esas dos cosas un poquito menos vamos a probar el que nos falta es berenjena con yogur el yogur está bajo ah si es berenjena como con una salsa roja vamos a ver vamos a comer un poquito de yogur aquí yo no soy muy fanático de las berenjena así pero el hummus de berenjena me encantó vamos a ver si esto también me gusta esta bueno si te gusta la berenjena también está bueno esa salsa roja está berenjena la verdad eso me sorprendió además tú me estás sorprendiendo brutal vamos a ver Jairo llegó llegó la situación estamos hablando ahorita vamos a ver cómo nos comemos eso llegó el momento de la verdad hay algún truco para comer para uno comerse esto si quieres con el mismo papel lo cortas un poquito en la parte de atrás abajo yo creo que es que ok ya se rompió así ok perfecto gracias vamos a ver ah seguro papo bueno aquí vamos a tener una foto con el Jairo gracias 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 mami por el barrio brutal es que la carne tiene tan buen sabor y y la salsa de yogur también está súper rica y ya lo había dicho por la carne la carne está bien bien suavecita súper rico me encanta me encanta eso sí una vez que empiezas a comer no me puedes soltar porque si no te echabaste no me atrevo a soltarlo guau espérate vamos a ponerle pique a esto será buena idea vamos a ver así viró el té es buena idea a ver me estoy llenando a ver voy a tomar de hummus me voy a tomar más del de berenjena estamos ready estamos ready sí cuando pueda el cafecito y me gustaría también si te queda bachlavash sí café o sea con azúcar o sin azúcar es súper fuerte es súper fuerte hazlo como se supone que salga ok gracias déjame ver esto ah nice dos pedacitos de bachlavash ok te pregunto tendrás que como unas cajitas o algo para yo empacar esto ok el bachlavash dentro tiene miel nueces y avellanas miel nueces y avellanas ay me encantan los bachlavash ok gracias me gustaría también ordenar uno era el plato el mixto sí pues uno de esos también para llevar sí para llevar gracias maria esto se ve riquísimo ese café huele fuertecito mira el baclavash por aquí que bien se ve ah no ahí está y mira el cafecito aquí este mala mía por el reguero es que le doy un cantacito y que así se vira pero mira que bonito está súper súper oscuro el café vamos a probar el café primero chiquita la taza es fuerte sí es fuerte pero está bien dulce él me recomendó que le pusiera el azúcar porque es bien fuerte está bueno pero un poquito para mi gusto muy dulce para mi gusto es que yo me lo tomo sin azúcar está intenso ok vamos a meterle el baclava brutal me encanta va a clavar con café combinación perfecta todo rico de verdad todo rico todo rico muchas gracias vamos a ver rapidito bueno ahí tenemos el total tenemos un total de 7,126 y cualquier cosita yo pedí adicionar el Karisk Doner ah ya para pagar ok gracias Orlando sería el 7,126 por aquí ahora estaba brutal la comida ¿cuál es su nombre caballero? Muaber ok mira estamos aquí vamos a ver el dueño de Istambul gracias gracias por todo bueno está chévere está chévere bueno Orlando gracias por todo de verdad que sí oye tengo aquí comida sobre el total fueron 71 y uno con algo pasa que también yo pedí un platito extra de esos que lo ponen al plato la comida para casa pero de verdad de verdad la comida me encantó todo riquísimo lo puedo recomendar fácil a Istambul café Istambul había acabado el video pero tengo que decir algo importante este video sale miércoles pero la muchacha me dijo que usualmente están hasta sábado pero como es semana santa esa semana van a estar miércoles y jueves viernes y sábado viernes y sábado van a estar cerrados por esta semana que es semana santa vuelven el lunes así que aprovechen y vengan miércoles o jueves ahora sí eso era importante decirlo y espero que hayan disfrutado el video y nada nos vemos en la próxima bye traelo para acá lo quita no lo dejo allá ya